Incluso cuando Kiev buscó reforzar la determinación de los ucranianos para ganar la guerra en su día de la independencia, sus líderes militares intentan preparar a la población para un largo y sangriento camino por delante, ya que Rusia parece ahora tener como objetivo fortalecer su dominio sobre el territorio ucraniano que ya controla. Va a ser muy difícil, no va a ser fácil. Y si alguien piensa que ya hemos pasado una especie de Rubicón y que el resto será como un reloj, por desgracia, no será así. Rusia dijo que está reduciendo el ritmo de su campaña militar, un reflejo, dicen los analistas, de la necesidad del Kremlin de explicar la falta de progreso militar en el país, después de pasar semanas sin ganar un nuevo territorio significativo en Ucrania. Pero Moscú continúa lanzando misiles. Este miércoles, dos docenas de personas murieron en un ataque a una estación de tren en el este. Y Estados Unidos advirtió que Moscú pronto podría intentar organizar referendos falsos para brindar un velo de legitimidad a medida que anexa territorio. Esperamos que Rusia intente manipular los resultados de este referéndum para afirmar falsamente que el pueblo ucraniano quiere unirse a Rusia. Será fundamental denunciar y contrarrestar esta desinformación en tiempo real. La preocupación por los referéndums de Moscú subraya los grandes desafíos que enfrenta Ucrania en su intento de traducir las pérdidas que ha infligido recientemente contra las fuerzas rusas para recuperar territorio con éxito. Ahora se estima que Moscú controla alrededor del 20% de Ucrania. Jacopo Luzzi, voz de América, Washington.